La crónica negra Expediente 64576 Dennis Nielsen Se habían conocido en el pub de Collier Un local de ambiente en Londres Stephen Dean tenía 14 años Y aquella noche Dennis Nielsen lo invitó a su casa Pasaron varias horas bebiendo gusto Hasta que cayeron en la cama desvanecidos Por el efecto del alcohol Cuando amaneció Dennis encontró al joven Stephen a su lado Sumido en un profundo sueño La carencia de afecto que le perturbaba Y el miedo a ser abandonado de nuevo por un amante Le llevaron a cometer Una auténtica atrocidad Una locura que solo podía nacer De una mente trastornada Dennis Nielsen Cogió del suelo la corbata del muchacho La anudó al cuello de Stephen Y apretó con fuerza Cuando el joven estaba ya casi inconsciente Y Dennis se sentía cansado por el esfuerzo Decidió llevarlo a rastras a la cocina Para rematarlo metiendo su cabeza En un cubo de agua Después Introdujo a Stephen en la bañera Lo lavó Lo secó con cuidado Lo vistió como si fuera un muñeco Y se metió con él en la cama Durante varias noches Durmió abrazado al cadáver Cuando empezó a descomponerse Y el olor era insoportable Lo enterró en el subsuelo de la vivienda Aquella misma escena Se repitió desde 1979 Hasta 1983 Más de una docena de amantes Fueron estrangulados Desmembrados Enterrados E incluso arrojados a trozos por el nodoro Fue el atoro de un desagüe Lo que provocó la detención Y la posterior condena a cadena perpetua Del conocido como Estrangulador de Maxwell Hill El protagonista de este expediente Era un hombre atormentado por la soledad Alguien capaz de matar a sus amantes Antes de llegar a ser abandonado por ellos Denise Nielsen Asesinó por estrangulamiento Al menos a 15 hombres jóvenes Una vez muertos Los desmembraba para ocultar los cadáveres Bajo su propia casa Quiero saludar a Alberto Frutos Es periodista, es autor de la escena del crimen De la editorial Larousse Querido Alberto, buenas noches y bienvenido a COPE Buenas noches Alberto, muchas gracias Estamos ante un hombre que creció en el seno De una humilde familia de Escocia Él, sus dos hermanos y su madre Terminaron viviendo con sus abuelos En una casa sombría En la que la diversión no estaba bien vista A pesar de estas dificultades Se preparó y llegó a trabajar como guardia policial Aunque lo dejó porque no soportaba La brutalidad que empleaban sus compañeros En las detenciones Alberto, ¿en qué momento deja de ser esa persona Que no soportaba la brutalidad A estrangular y descuartizar a sus víctimas? Sí, efectivamente Hubo un momento en que algo se torció Es cierto que siendo niño La visión del cadáver de su abuelo Que había muerto de causas naturales Le marcó profundamente Y parece ser además que su abuelo Había abusado sexualmente de él Pero luego, como dices Fue capaz de llevar una vida Más o menos funcional Primero en el ejército Luego en la policía Hasta que fue perdiendo el norte Y antes de iniciar su carrera criminal Le gustaba, por ejemplo Tumbarse en la cama Se cubría con polvos de talco Y se contemplaba en un espejo Creyendo que era un cadáver Ahora bien ¿Qué le llevó a cometer ese primer asesinato Y luego todos los demás? Pues mira, en sus propias palabras La necesidad de compañía Él era, como había dicho Un joven muy solitario Y para aliviar ese estado Iniciaba ese macabro ritual Consistente en acoger a jóvenes En su casa de sexo masculino Liquidarlos y contemplarlos desnudo Igual que su abuelo Lo contemplaba él cuando era un niño Su primera víctima fue Stephen Dean Como hemos relatado Una vez asesinado Lo bañó Y durmió varios días Con el cadáver Vamos a ver el testimonio Del escritor e investigador Brian Masters Quien tuvo la oportunidad De entrevistarse con el asesino Después de hacerlo Sintió un gran consuelo Y aunque parezca sorprendente Creo que él mismo usó la palabra Benevolencia Nielsen trató como algo bonito Lo que hoy en día se conozca como cadáver Cuidó de él Tenía la mente perturbada Y se aseguró de que el cadáver Estuviera cómodo Lo sentó en el sofá Delante del televisor Cuando volvía de trabajar Se encontraba con el cuerpo En el sofá Y se ponía a hablar con él ¿Sabes lo que me ha pasado hoy? Era como el sustituto Del compañero que le faltaba Le gustaba tener cerca a la muerte Le agradaba la compañía De los cadáveres Alberto ¿Qué pasó a partir de su primer asesinato? ¿Por qué no pudo parar Si era consciente De que no estaba bien Lo que estaba haciendo? Sí Bueno Ciertamente Denis Teorizó mucho Sobre sus actos Él grabó montones de cintas Escribió incluso un libro Y así podemos adentrarnos Un poco en la mente Del asesino ¿Por qué no pudo parar? Bueno Pues porque en cierto modo Sus crímenes Le permitían cumplir Y reproducir Una y otra vez Una fantasía Según la cual Él era el verdugo Cierto Pero también la víctima De hecho En su opinión Él era más víctima Que verdugo Y en su imaginación Culpaba a una tercera persona Del crimen Como si él fuera quien Pusiera orden En ese estropicio Que otro había causado No obstante Claro Pues no tardó en asumir Una realidad evidente Y es que el asesino Era él Y luego ya su éxito Entre comillas Le llevó a repetir Ese modus operandi Una segunda Una tercera vez Y así sucesivamente No estaba bien lo que hacía Pero sus instintos Eran más fuertes Que su razón Y al fin y al cabo Siempre consideró Que la situación Estaba bajo control Y que ese ritual Postmortem A que sometía A los cadáveres De algún modo Lo liberaba De esa carga Y de esa culpa Dennis Nilsson Estaba absolutamente desatado En solo dos años Asesinó a diez hombres ¿Qué hacía con los cuerpos Una vez que había convivido Con ellos un tiempo? Bueno Después de la erección Que confiesa Que tenía Que provocaba La visión De esos cadáveres Los despojaba De sus ropas Y de cualquier signo De identificación Cargaba con los cuerpos Hasta el baño Y los lavaba con mimo Les afeitaba el sexo Les echaba polvos De talco para niños Y luego convivía Varios días Con el cadáver Y luego Dice Cuenta en sus memorias Sobre su pecho Y su vientre Acababa eyaculando Antes de dar Por concluido El ritual A principio Escondía los cuerpos En su habitación O los enterraba En el jardín Pero bueno A medida que fue aumentando El número de sus acciones Aquello ya se hizo insostenible Y no le quedó más remedio Que desmembrar Y quemar los cuerpos De varias de sus víctimas He leído que los enterraba Además En el subsuelo De la vivienda En ese lugar Ya los cadáveres No cabían Una vivienda En la avenida Melrose Nielsen se vio En la necesidad De incinerar Alguno En una hoguera Preparada En el jardín O de trocear A otros Que fueron guardados En maletas Dentro del cobertizo Las vísceras Las esparcía Por el jardín Desapareciendo Al poco tiempo Por acción De los roedores De los insectos Tras varios meses En aquella vivienda A finales del año 1981 Denis Nielsen Se mudó Al barrio De Muswell Hill Se trataba De un ático Una circunstancia Que le hizo pensar Que frenaría Su sed de matar Al no tener un lugar En el que enterrar A los cadáveres Sin embargo Volvió a hacerlo Esta vez La víctima Se llamaba Stephen Sinclair Un delincuente Que vivía En la calle Lo estranguló Y después Lo descuartizó Hábleme De Stephen Sinclair Fuimos a mi apartamento Y nos pusimos a beber Se quedó dormido Así que me senté Con los cascos puestos Para escuchar música Empecé a recordar Varias imágenes Sabía que tenía Que matarlo La combinación Entre el alcohol Y la música Me hizo llorar No recuerdo nada más Hasta que me desperté A la mañana siguiente Se quedó estando En el sillón Y estaba muerto ¿Qué dijo Cuando vio a Sinclair Muerto en el sillón? Por la tarde Puse un trozo De plástico En medio De la habitación Principal Cogí el cuerpo Lo puse Encima del plástico Y cogí un cuchillo De cocina Muy largo Brotaba Muchísima sangre E incluso Se acabó manchando La alfombra Le corté La cabeza Cogí una olla Del cuarto de baño La metí dentro Y la llena de agua Alberto En este caso Cuando estamos hablando Del descuartizamiento Él arroja Los restos De la víctima Al inodoro Sufre un atoro Y él tiene que llamar A un fontanero Esto es lo que ocurrió Si fue el gran error Del que cometió ¿Verdad? Si efectivamente El problema es que Bueno Más o menos El modus operandi Había sido el mismo Pero aquellos restos Junto con los de Otras víctimas De Mouswell Hill En su segunda residencia Acabaron aflorando Porque tapanaron Las cañerías Los vecinos Llamaron a un fontanero Y que Bueno No le quedó más remedio Que reconocer Que aquellos huesos Eran humanos El fontanero Lo puso en conocimiento De la policía Y así comenzó El desenlace De esta terrible historia Aquel mismo día Un forense Determinó Que eran restos humanos La policía señaló El ático Del que procedía Ese trozo de desagüe Quedaron a la espera Del regreso de Denise Que estaba trabajando En aquel momento Cuando llegó a la vivienda A eso de las 6 de la tarde Fue interrogado Por los agentes Y sin mayor apuro Reconoció que aquella carne Había sido arrojada por él Y que el resto Estaba en bolsas Dentro del armario Al ser preguntado Si había matado A un hombre o a dos Denise respondió Con total tranquilidad No 15 o 16 Es una larga historia Desde 1978 Alberto ¿Qué pasó con él A partir de aquel momento Cuando confiesa Estos crímenes? Bueno Primero permanece Incomunicado Un tiempo en la comisaría Pero no le cuesta Cooperar con los agentes Prácticamente Desde el primer momento Les enseña las hogueras Donde había quemado los restos En su primera casa Empieza a dar detalles Sobre fechas Sobre víctimas Y bueno Durante el tiempo De su prisión preventiva Se entretiene Leyendo curiosamente La balada De la cárcel de Ruiding De Oscar Wilde Él fue analizado Por el doctor Paul Bowden Quien primero Descartó las tendencias Suicidas del personaje Tiene lugar el juicio En octubre A partir del 23 de octubre De 1983 Y finalmente Denise hace frente A seis cargos De asesinato Y dos de asesinato En grado de tentativa Lógicamente La salud mental Durante todo el proceso Fue pues el caballo De batalla Finalmente el jurado Resolvió Que estaba acuerdo Que era culpable De todos los cargos Por lo que el juez Lo condenó A cadena perpetua Con un mínimo De 25 años Entre rejas Y de hecho No volvió a ver La luz del sol Ya que falleció Por un aneurisma Aórtico abdominal No hace tanto El 12 de mayo De 2018 En el hospital De York Al que había sido Trasladado Desde su prisión De Yorkshire A la que por cierto También se atribuyó Un retraso injustificable A la hora de atender El paciente Cuando empezó A mostrar esos signos De malestar Que finalmente Lo llevaron a la muerte Correcto 12 de mayo De 2018 Fallece Dennis Nielsen En esta prisión Tenía 72 años Alberto Frutos Periodista Compañero Gracias por atenderme Buenas noches Muchísimas gracias A vosotros Adolfo Existe un detalle En la biografía De Dennis Nielsen Que no he querido Pasar por alto Se trata De la endogamia Que existió En la pequeña Sociedad de pescadores En la que pasó Su infancia Con la familia materna Algunos de los miembros De aquel clan Terminaron sufriendo Psicopatías Depresiones Y tendencias Al suicidio Para saber algo más De este asunto Quiero hablar con El doctor José Manuel Burgos Es médico forense Doctor Muy buenas noches Y bienvenido A la cadena COPE Buenas noches Adolfo ¿Qué tal? José Manuel En primer lugar ¿Qué es exactamente La endogamia? En términos así Un poco menos médicos Marimonio Unión Reproducción De individuos Que tienen la misma Línea común Puedan ver Su hermano Y primos Primos El primo hermano Comprendo ¿La endogamia Puede provocar Enfermedades Por ejemplo Físicas Concretas? Sí Vamos El prototipo De enfermedad física Concretas Fue la La hemofilia Que afectó A la casa real De los borbones Españoles Típico prototipo ¿Y enfermedades mentales? Estamos relacionados Con la esquizofrenia Estamos relacionados Con psicopatía En general De hecho Un estudio De las cárceles Suecas De la década De los 70 Daba el superhombre O el supermacho Que era el X Y se veía Cierto rasgo Endogami Con su desarrollo Hasta donde Usted se atreva A valorar Y hasta donde Conozca el caso Que estamos Hablando esta noche Del de Dennis Nielsen Este tipo Que asesinaba Amantes Masculinos Que una vez muertos Convivía con ellos En fin Que después Ya se deshacía De ellos Un hombre Que vivía Una infancia Complicada De alguna manera Se puede Conformar O influir En el perfil Psiquiátrico De un individuo Este aislamiento social El hecho de la endogamia Puede tener influencia En el desarrollo De psicopatía Posiblemente Se tuviera un trastorno Psicopático De la personalidad Que fue lo que Le empujó mucho A no conocer El asesinato Lo que pasa Que de su biografía También se ve Un trastorno Del objeto sexual El mantener Relaciones Con gente muerta Lo que llamamos Vulgarmente La necrofilia Ahí se suman Las dos cosas Entiendo Por tanto La endogamia Puede provocar No solamente Enfermedades físicas Sino también Disfunciones mentales Que no son como Consecuencias de conducta Sino que En fin Te viene como Programado En tu genética ¿No? Sí Un caso muy conocido Fue la desaparición De la casa Los burgos de España Carlos II El apodo que tenía Por la población Era lechizado Compartían la misma Línea común también ¿Y lechizado ¿Por qué? Porque estaba aventado Parece que También estaba relacionado Con temas de ataque Epiléptico Es que Hay determinados tipos De epilepsias Que también se relacionan Familiarmente Y genéticamente Caramba Pues me acaba usted De descubrir algo Que me apetece Una noche Dedicarle Un tiempo más En profundidad Esto de la endogamia Las tremendas Consecuencias Que pueden tener Físicas y mentales ¿No? Doctor Burgos Gracias por atenderme Gracias y buenas noches Venga Buenas noches Adolfo Encantado El escritor Brian Master Escribió un ensayo Sobre los crímenes De Dennis Nielsen Un documento Que contó Con la colaboración Del asesino Y en el que Se puede leer Me dijo Que disfrutaba Matando Dice el autor Le respondí Que eso era obvio Pero que yo quería saber Por qué disfrutaba Dice el texto Él Únicamente Contestó Tendrás que averiguarlo tú Tendrás que averiguarlo tú